Una bola sin extra y el conteo. Aquí viene, le tiraba a Rowling entre tercera, echó la pelota, se metió el ejito en el jardín izquierdo. Raico se coló en segunda y Granma tiene el campeonato a 180 pies. Cañonazo también para Benítez. Responde a la hora cero. Una vez más, Carlos Benítez. Vean ustedes cómo está el dedao. Hay dos a bordo sin out y viene Avilés. Bueno, sale Ferrer. Vamos a ver cómo mueve su picheo aquí. Creo que tiene que olvidarse de zurdos, derechos, sino buscar el que mejor tenga. Para tratar de...